¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. Esta semana os propongo hacer estos bonitos pendientes hechos con distintas técnicas de macramé. La verdad es que quedan súper elegantes puestos, se pueden hacer de un montón de colores y que puedo decir es que podéis echar la imaginación y hacer diseños diferentes, eso ya como vosotros queráis. Mi mejor amiga me dice que mejor con flecos, así que nada, mírate el vídeo y ya luego me dejas un comentario y me cuentas. Para empezar necesitas un aro de estos y 10 hilos. Tienes que doblar cada uno de los hilos por la mitad y vas a hacer un nudo alondra. Fíjate muy bien cómo se hace. Doblado por la mitad y tienes que meter todo ese extremo de hilo a través de ese bucle que creas. Tiras fuerte y ya lo tienes hecho. Haz esto con todos los hilos. Para hacer los nudos es muy fácil, son nudos planos de macramé, te lo explico con colores. Coges los primeros cuatro, apartas los dos de los lados, coges el de la derecha, lo pasas hacia la izquierda y el otro, fíjate que se queda por encima del de la derecha, lo pasas de abajo hacia arriba por ese agujerillo que tenemos. Aprietas bien y ya tienes la mitad hecho. Ahora coges el de la izquierda, lo pasas hacia la derecha y con el otro, de abajo hacia arriba, lo metes por ese agujerillo que tenemos a la izquierda. Y cuando lo aprietes ya tienes el nudo plano. Ahora dejaríamos estos aparte, cogeríamos los siguientes. En este caso, pues le han tocado rosa. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, haríamos un nudo plano de macramé. Te lo estoy explicando con colores para que te sea más sencillo de ver, pero yo los pendientes los he hecho solamente de color negro porque me parecían más elegantes. Tácticas de nudo para que te queden perfectos. Cuando ya los tengas hechos, en mi caso aquí tengo tres por lo de los colores, pero en los pendientes recuerda eran diez cabos, por tanto cinco nudos, tienes que apartar los dos primeros cabos. Y se te va a quedar, fíjate, dos del primer nudo y dos del segundo nudo. Tienes que hacer un nuevo nudo plano de macramé utilizando los que están en el centro de guía y el resto para anudar. Aprietas bien. Y tendrías la mitad. Ahora tendrías que hacer el otro lado, pues como siempre. Este nudo es el más facilito de macramé, así que no tiene que dar de complicaciones. Verás que se te forma un nudo justo debajo de los otros dos que tenemos arriba, como forma de pirámide. Para el siguiente nudo necesitas los dos que tenemos del nudo del centro y dos nuevos del nudo que están más a la izquierda. Vas a hacer lo mismo, lo vas a anudar y verás que es de forma otro nudo. Ya tenemos casi casi esa forma piramidal. Ahora fíjate, aparta otros dos hilos más, los que están en primer lugar. Y lo vas a hacer en los dos lados. En este caso se nos quedan ya los cuatro del centro. Pues con eso os vamos a hacer un nuevo nudo de macramé plano. Como ves, pues ya se te queda esa forma piramidal. Bueno, pues toda esta teoría la tienes que traspasar, evidentemente, a tus pendientes negros o del color que tú elijas. Y el siguiente paso es cerrar toda esta pirámide con un nudo festo. Para eso utilizaremos este primer hilo que estoy cogiendo ahora mismo. Y vamos a hacer nudos con cada uno de los siguientes. Fíjate que tengo el hilo guía en la mano izquierda y sobre ese vamos a ir anudando. Para ello lo pasamos por encima y a través del bucle. Apretamos bien y repetimos. Por encima del hilo guía y a través del bucle. Así. Ahora pasaríamos al segundo hilo que tengamos. Por encima del hilo guía y a través del bucle. El hilo guía siempre es el mismo, ¿vale? No lo soltéis. Hay que repetir de nuevo. Apretando bien. Lo pasamos por encima y a través del bucle. Apretaríamos de nuevo. Y pasaríamos al tercer hilo. En realidad es súper fácil. Cogemos el tercer hilo. Y lo vamos a anudar exactamente igual. Sobre el hilo guía. Lo pasamos por encima y a través del bucle. Apretando bien fuerte. Y de nuevo repetimos. Por encima y a través del bucle. Vamos a hacer lo mismo con todos los hilos de ese lado. Solamente los de ese lado. De acuerdo. Justo hasta que llegues al piquito de la pirámide. Hasta aquí. Lo apartamos. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Solo que cogemos el primero y lo pasaríamos hacia el lado contrario. Siguiendo la pirámide. Fíjate que hacemos lo mismo. Con el segundo nudo. Por encima y a través del bucle. Y repetimos. Por encima del hilo guía. Y a través del bucle. Cogeríamos el segundo hilo. Y así. Es muy importante que siempre respetemos el orden de los hilos. Porque si no te van a quedar montañitas y cosas feas. Es importante que tengas muy claro ese orden. Tómate tu tiempo. Y que vamos, te quede perfecto. Es muy fácil. Siempre hay que hacer lo mismo. Y estoy segura de que lo vas a conseguir. Y para cerrar ese pico. Vamos a hacer primero un nudo hacia el lado izquierdo. Sobre el hilo que tenemos a la izquierda. Y después. Un nudo igual. Sobre el hilo que tenemos a la derecha. Y así se nos queda ese pico. Y para engancharlos ya en la parte de abajo. Fíjate. Coges los dos hilos del centro. El de a la izquierda lo enrollarías. Fíjate que lo estoy enrollando en la parte derecha de ese mismo hilo. Y ahora lo pasarías por debajo del arito. Dejando una especie de arco por abajo. Y a través de ese arco vas a meter tu hilo. Y al apretar verás que se te cierra muy bien. Te hace una especie de cruz. Un nudo en cruz. Que nos queda pues perfecto y muy tenso. Ahora vamos a anudar el otro. Fíjate. Esta vez como está en el lado derecho. Primero enrollo hacia el lado izquierdo. Y ahora haría ese arquito. Así. Por el lado derecho. Y ya lo metería a través. Apretamos bien. Y ya lo tendríamos bien sujeto. Te lo vuelvo a repetir. Cogemos ahora el del lado derecho. ¿Cómo está en el lado derecho? Primero enrollamos por el lado izquierdo de ese mismo hilo. Y ahora por el lado derecho. Haríamos un arquito. Así. Y meteríamos el hilo a través de ese arquito. Para poder cerrarlo. Aquí es importante que aprietes. No tengas miedo. Repetimos el lado izquierdo. Como ves. Lo meteríamos por la derecha del hilo. Porque está en el lado izquierdo. Y ahora. A la izquierda. Haríamos ese arquito. Pasándolo por detrás de nuestro aro metálico. Y pasaríamos el hilo a través. Apretando bien. Y ya lo tenemos. Cuando los tengas todos. Ya puedes colgar. Aquí es donde llega la polémica. Mi amiga dice que mejor flecos. Y yo digo que no. Si haces como yo. Pues corta los flecos. Y quémalos. Mira. Yo he puesto también un poquito de pegamento. Para que no se me soltasen. Esto ya a tu gusto. Yo te recomiendo poner pegamento. Ya solo te queda ponerle una anilla. Con un gancho para pendientes. Y fíjate que preciosura. Y si te ha gustado este vídeo. Déjame un super like. Suscríbete. Si es que no estás suscrito. Y dale a la campanita. Porque YouTube ya no te va a avisar. De que mis vídeos son los sábados. Y así. Pues no te los pierdes. Tienes todos los tutoriales. En cocoatutoriales.com Te mando un super abrazo. Allá donde te encuentres. Y nos vemos el sábado que viene. En un nuevo vídeo.